¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de rebanda Cuando iba a hacer la lista y mi chico no estuvo presente El de la mochila azul, el de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones Ni al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Ni a tu falta, su mirada Ándele, y si me fue el chiquito de la mochila azul Ándele, qué malo ha sido conmigo De recuerdo me quedan sus colores Dos hojas de un cuaderno, dije los entre borrones Yo quisiera mirarte en tu pupitre Porque el celito lleno vuelve Mi salón será muy triste El de la mochila azul, el de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones Ni al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Ni a tu falta, su mirada No me divierto con nada Ju glaciaré swap ¡Gracias! ¡Gracias! Min Día Prado Prado 1 Com 10 Gracias por ver el video.